Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este rincón especial del estudio de la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. El día de hoy, lunes 4 de junio, la matutina llega gracias a la Beta Mía desde Jamaica, la cual le trae como título, Bendición al Cuadrado. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 11 en verso 24 y nos dice Por eso les digo, que todo lo que ustedes pidan en oraciones, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Habiendo terminado mis estudios universitarios, me mudé a otro lugar para enseñar. Fue mi primera experiencia viviendo fuera de casa y de inmediato sentí el peso de los gastos que tuve que afrontar en mi escaso salario inicial. Las cosas se volvieron tan difíciles que mi sueño de ahorrar dinero para regresar de nuevo a mis estudios empezó a parecerse imposible. Mi madre me aconsejó que orara. Desafortunadamente, mi vida de oración no era lo más serviente que digamos, pero pedí ayuda a Dios. Me enteré de una beca para profesores que hubieran enseñado durante al menos dos años. No estaba segura de si debería solicitarla, ya que apenas estaba en mi primer año de enseñanza. Supuse que no iba a cumplir los requisitos. El consejo de mi madre era que si Dios quiere eso para ti, será para ti. Al día siguiente envié mi solicitud y presenté mi renuncia en el trabajo. La matriculación en el programa que acaba de solicitar implicaba mudarme de ciudad. Mis compañeros me preguntaron si me había vuelto loca, pero continué orando. En el gran plan de su providencia, dice Elena de White, Él suplirá lo que se necesite cada día. Esta lección de Cristo constituye un reproche para mis pensamientos ansiosos, las perplejidades y las dudas del corazón infiel. Cumplan con su deber y confían en Dios, porque Él sabe de qué cosas tenéis necesidad. Poco después de volver a casa, mi tío se comprometió a financiar mi primer año de universidad. Di gracias a Dios por su bondad, sin darme cuenta de que Él tenía reservados para mí planes aún mayores. Durante la primera semana de clases, el comité de becas me hizo saber de que me habían concedido a la beca. Iba a recibir la cantidad equivalente a la matrícula completa durante todos mis estudios, además los fondos de mi tío. El Señor me bendijo doblemente. Hoy quisiera invitarte a enfrentar la vida con la seguridad de que ese mismo Dios puede bendecirte más allá de lo que imaginas o tienes la capacidad de pedir. Así es querido amigo, Dios quiere bendecirte, pero bendecirte en abundancia. Solo confía en sus promesas y Él hará. Que tengas un maravilloso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!